¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. ¿Micomunidad.com es el carpe diem algo por lo que un cristiano debería vivir? Carpe diem, pronunciado carpeideum, es una frase latina que significa exhortación a aprovechar el presente ante la constancia de la fugacidad del tiempo según la Real Academia Española o, más literalmente, arrancar el día cuando esté maduro. Carpe diem implica que uno debe vivir el hoy y no preocuparse por el mañana. Aunque el concepto de carpe diem tiene cierto mérito, también existen algunas connotaciones negativas que un cristiano debe considerar antes de utilizarlo como lema de vida. La frase carpe diem se originó en los escritos de Horacio, 65 al 8 antes de Cristo, en su libro y de odas. Cuando Lord Barben usó la frase en sus cartas, publicadas por James Moore en 1830, se convirtió en un modismo inglés popular. La idea del carpe diem se expresa en la estrofa inicial del poema de Barbara Herrick a las vírgenes para aprovechar el tiempo. Recoged capullos de rosa mientras podáis, los tiempos antiguos todavía vuelan. Y esta misma flor que hoy sonríe, mañana morirá. Jesús declaró su versión del carpe diem en Mateo capítulo 6 versículo 34. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esta instrucción siguió a las garantías de Jesús de que el Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Versículo 32. La instrucción de Jesús difiere de la comprensión común del carpe diem en que el enfoque de Jesús era confiar en Dios para el mañana, no pretender que no llegaría. El ejemplo de Jesús en Lucas capítulo 12 versículos 16 al 21 de un hombre que vivía según la filosofía del carpe diem fue decididamente negativo. Jesús llamó tontos a las personas que se dicen a sí mismas. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 19. Planificar un buen mañana no es lo mismo que preocuparse por él. La mayoría de las aplicaciones del carpe diem implican cierto nivel de impulsividad e irresponsabilidad, como en comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 32. La filosofía del carpe diem apoya la actitud de complacer los deseos carnales hoy porque tal vez no haya oportunidad de hacerlo mañana. Las versiones del carpe diem definen la mentalidad de algunas personas en situación de pobreza, una mentalidad que les impide hacer hoy planes estratégicos que darán frutos mañana y les ayudarán a liberarse de la indigencia. Carpe diem mata hoy a la gallina de los huevos de oro, sin importarle que pierda los huevos de oro que le habrían proporcionado durante todo el año. Al eliminar las respuestas irresponsables y tontas al carpe diem, el principio general puede tener algún valor. Debemos aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios capítulo 5 versículo 16. Y aprovechar cada oportunidad para hacer el bien. Gálatas capítulo 6 versículo 10. Colosenses capítulo 4 versículo 5. Podemos ver el carpe diem como aprovechar cada momento que Dios nos permite vivir, saborearlo y reconocer que no tenemos garantizado el mañana. Ver Santiago capítulo 4 versículos 13 al 15. Cuando vivimos entendiendo que nuestros días en esta tierra están contados. Salmo capítulo 139 versículo 16. Y que son demasiado pocos para que los desperdiciemos preocupándonos por lo que tal vez nunca suceda, podemos vivir en el momento. Deberíamos detenernos y oler o recoger las rosas y agradecer a Dios por ellas. Podemos emocionarnos con el canto de un pájaro, maravillarnos ante una puesta de sol y tomarnos el tiempo para escuchar a los solitarios. Este es el verdadero carpe diem, esto es verdaderamente aprovechar el día. Nuestras vidas nos fueron dadas con un propósito, pero ese propósito no es lo que el mundo nos dice que es. No se nos dio la vida para que pudiéramos aprovechar el día de manera egoísta. Nuestro propósito es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31. Lo glorificamos al tomarnos el tiempo para apreciar todo lo que nos ha dado. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Romanos capítulo 8 versículo 32. Al invertir nuestro tiempo y recursos en cosas importantes. Mateo capítulo 6 versículo 20. Y al prepararnos sabiamente para el futuro, tanto aquí como en la eternidad. Proverbios capítulo 6 versículo 6 al 8. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 16 al 18. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.